¡Dení, vení! ¡Vamos, vení! ¡Vamos, vení! ¡Vamos, vení! ¡Vamos, vení! ¡Ahí, hasta ahí, Jamin! ¡Vení! ¡No arriesgués tanto, Fede! ¿Quieres la silla, Dani? No, no. ¿Dani? Contrae si quieres la silla. ¡Vamos! ¡Vamos, Lime! ¡Suscríbete! 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 ¡Bombo! ¡Bravo! ¡Bombo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡No te pasa! ¡No te pasa! ¡No te pasa! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Faco! ¡Listo! ¡Faco, de este lado! ¡Bien, Lano! ¡Bien, bien! ¡Ordenate de nuevo, Faco! Ahí está bien, ahí está bien Listo, no nos corramos de más, no nos corramos de más, Cotó Hasta ahí, Juan Vení, Juan, vení a atrás, Paco, vení, Paco Ahí, vení Volve Uno solo, uno solo Fede Voto, voto Fede Atenso este porque quedaron dos Atenso por este Si se la da, llego en el viaje Atenso, atenso Atenso, atenso Cuidado, cuidado Dale, dale, dale Dale, dale, dale Paco, mostrate acá de este lado Me lo tengo, Paco Dale, dale, dale Dale, dale, dale Buen совсем Dale Cuidado 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 Ahí Si, sí, sí Tirala Si, si, sí Vino Vino Si Cuidado 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 Alante ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Con la salida, Facu vos! ¡Vos, Cotto! ¡Vos, vos! ¡Eso, Cotto! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Coto 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 Vex Perfecto ¡Vamos! ¡Y medio! ¡Nueve, nueve! ¡Vale! ¡Bien, capo! ¡Bien, bien! ¡Cosu, la vuelta! ¡Haceme la vuelta! ¡Vale, que venga! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vale, acá! ¡Gaby, Gaby! ¡Estoy atestando muy arriba! ¡Juany, tirate para atrás! ¡Ala, ala, ala! ¡Otu! ¡Faku! ¡Faku! ¡Juega a Fede! ¡Juega a Fede! ¡Medio, va! ¡Medio, va! ¡Ahora, Fede, mostrate mucho por Gaby! Vení a alguien más abierto Vení a este lado, Otis Eso, Fede Adelante, Juani Adelante, adelante Antes de atacar Me dijiste que ibas a hacer permisivos con los rebolones Y les sacaron cartón a la primera vez ese rebalo ¡Muchachos! ¡Más sigue! ¡Más sigue! ¡Muy de un atraso! ¡Para el próximo! ¡Selire! ¡Selire! ¡Alco! ¡Bien! ¡Eso! ¡Ahí! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lacho! ¡Muy bien! ¡Súbilo! 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 ¡Bien! ¡Así! 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 ¡Adiós! 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 ¡Muy bien! ¡Pontiestro! ¡Muy bien! ¡Premilo! ¿Te falta, juez? ¡Sí! ¡Se va a arreglar! ¡Muy bien! ¡Way! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Enci suspects! Listo, el otro lado de Fácil. Bien, Jossu. Date vuelta, Juaní, date vuelta. ¡Date vuelta! Bien, Jossu. Muy bien, Jossu. Ando marcando al mismo. ¡Fíjalo, fíjalo! ¡Fíjalo! ¡Mucho, Jossu! ¡Paco, ayúdalo! ¡Quierta cabeza, quiera esta cabeza! ¡Bauti! Está bien. Muy bien, Bauti, Jossu. ¡Buenas! ¡Mira, todo bien! Muy bien, Bauti. Muy buena. ¡Bien, Nacho! Tranquilo, Jossu. De otro lado, Kossu. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! Vení acá, Kossu. Vení acá, Kossu. Vení acá, Kossu. ¡Eso! ¡Se va! ¡Se va! ¡Una vez más, juez! ¡Dale, seguimos, dale! Bien. Vení, Jossu. ¡Volvés, Javi! Acomodate, dale. ¿Cuánto vamos, Ramas? ¿Cuánto? ¡Muy buena fe! ¡Vos, Juani, eh, vos, Juani, eh! ¡Eso, Juani! ¡Eh, Juani! ¡Vamos, dale, vamos, Juani, dale, vamos arriba, dale, vamos! ¡Vamos los cambios, juez! ¡Eh, Juani, dale, 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 Juani! ¡Dame los cambios, juez! ¡Juez, cambio, juez! ¡Juez, dame los cambios! ¡Me está hablando mucho, amor, chalo! ¡Dame los cambios! ¡No, no, de la pelota me está diciendo ven. ¡Vale, Juani! ¡Vale, Juani! ¡Vale, Juani! ¡Vale, Juani! ¡Está ahí! ¡Está bien! ¡Un gol, no te va, está! ¡Bien! ¡Medio, medio! ¡Date vuelta! ¡Cosu! ¡Bien! ¡Vos, Nacho! ¡Bien! ¡No vuelve, no vuelve! ¡Vos, Macosu! ¡Bien! Dale, dale, dale! ¡Muy bien! ¡Bien, Nacho! ¡Bien llegando! ¡Vení a este lado, Fede! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dame el cambio, juez! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡A los 20 avistamos! Toma, sí, sí. ¿Está bien? Dale, se le ve. Levante, levante. Hasta ahí, Nacho, hasta ahí. ¡Faco! Tiene que salirle alguien ahí. ¡Sí, otro voto! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Faco! ¿Está bien? Sí. ¡Faco! ¡Juez, juez! ¡Fení, Faco! ¡Fede! ¡Fede! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Dale! ¡Fede! ¡Cómo está, Bauti! ¡Escuchá! ¡Acorante de modo marcar su cara, pero esto del otro lado, que vos vas a obvio a todos ustedes! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucho! Con la pelota está del lado, vas al lado de ustedes. Acordate. ¡T проблемы! ¡Acurane! ¡Acurale vos! ¡Vondale! ¡Relo! ¡ase arriba! ¡Juega, juega! ¡Dale! Dale, dale! Dale, dale, dale! ¡Vente! 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 Dale, dale, dale! ¡Vaya! ¡Vente! ¡Vente! ¡Sigue! ¡Ejala! ¡Acercate un poco más! ¡Vente! ¡Vente! ¡No sueten además! ¡Gavis! ¡Al medio! ¡Medio! ¡Hacen! ¡No, no, no! ¡Muy bien, Nacho! ¡Dale! ¡Mirá lo que hago! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Dale! ¡Dale, Nacho! ¡Dale! ¡Dale, Nacho! ¡Dale! ¡Muy bien, Nacho! ¡Dale! ¡Dale, Fede! ¡Molificate un poco más! ¡Hasta ahí! ¡Muevalo! ¡Bien, Gaby! ¡Muy bien! El tema que le hadico así, le tiró un poquito ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Mucho! ¡Línea, línea! ¡Dale, descriptions! ¡Dicinueve! Fede izquierda Vamos, dale, dale, Nacho, dale Vamos, Fede, volvés, dale, porfa Muy bien, muy bien, muy bien, Toto Vení, bauti, bauti, bauti A la misma altura de Nacho Fede izquierda, bauti, 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 bauti Está bien, bien, juez, es eso Está bien Dame el cambio jueves, pues Bien, juez, juez Bien, juez Bien, juez Bien, juez Bien, juez Saca bauti Bauti Venía un rato, bauti Tenemos que rotar, amigos, es un toque Si somos 11 Bien, juez Ya, menos, uno va a centrar por Nacho Sí Porque Nacho está con vos Ah, bien, bien Bien, juez No, juez Bien, juez Vení más abajo, Genano Más abajo, más abajo ¡Altura Fede! ¡Ablamos la cancha, eh! ¡Cerrate, Gaby! ¡Ven acá! ¡Bien, Toto! ¡Bien ahí! ¡Dale, salí! ¡Ana en la segunda! ¡Buena, mano! ¡Vamos! ¡Volvemos, volvemos, enanos! ¡Lo tenés que ayudar vos también! ¡Toto! 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 ¡Buena! ¡Controlá! ¡Buenísimo, Toto! ¡Tenente, Pacu! ¡Marco! ¡Ya, ya! ¡Está muy bien, Nacho! ¡Está muy bien! ¡Es eso! ¡Es eso, Nacho! ¡Volvemos, enanos! ¡Dóvalo! 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 ¡Hasta acá, enanos! ¡Vení, volvés! ¡A altura, Fede! ¡Díaz vos! ¡Díaz vos, Tommy! ¡Díaz vos, Tommy! ¡Díaz! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Tomo fue River! No, después lo tiene enganchado, es muy bien, seguí con la posición. Pero si lo está cayendo, pues. No, después lo tiene enganchado, sí, cuando... Después seguí con la posición, no me quedaba hablando, lo tiene enganchado. Uno solo, uno solo, Fede. Uno, caco, uno solo. Dale, Fede. Fede, 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 va, va, va. Fede, 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 Fede. Fede, Fede, Fede. No, no, no. Fede, 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 Fede. Fede, 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 Fede. Ahora en el tiempo, ahora en el tiempo, el charlamo a la gente. Boca para el nacho te dice nada. ¡Malo, dos puntos ahí! ¡Fuerte! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Pasale, pasale, pasale! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien, dale, muy bien, Nacho! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Bien, Enano, ¡eh! ¡Está bien! ¡Está muy bien! ¡A tu vuelta, a tu vuelta! ¡Vamos! ¡Pasalo, pasalo! ¡Hasta ahí, Enano! ¡Hasta ahí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pasale! ¡Quió el cartón! ¡Nuele, pase! ¡Bien, viera, fíjate! ¿Cardina? ¡Varí, arí! ¡Cardina, pre Johnny! ¡No, bueno, bueno! ¡Absolvo! ¡Oh! ¡Bagamaan el... ¡Vamos, dale y vengas! ¡Bagamaan,� согласbaby! ¡Nuel, surgehh éstens Netflixrastructure Timing Lucho, Lucho, Lucho. 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 Lucho, 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 Lucho. 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 Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, Lucho, Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 L O sea que venís para acá, para el barrio, para el barrio. Estamos en pocas canchas. Así que nos vamos a tener que ir turnando. Yo estoy poco, hasta las 18.40. Aprovechemos los que pueda. ¿Por qué te metes hasta esa hora? Porque en realidad esa hora es la que tenía. ¡Dale! 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 ¡Este lado, Tommy! ¡Seguilo! Está empatado, creo. Sí, me acuerdo que estaban ahí. ¿Cómo era que se llamaban allá? Sí, la estrella. Igual que andá. No sé cómo llaman allá, pero tienen las tres. Parece que sí. Estoy de estar agarrando, ¿eh? No, pero, pero. ¿Qué está acá ayer? ¿Qué? ¿Rajiste paraguas? Tengo paraguas también. Sí, que si yo algo ahí dije, pues, mancho. Yo algo ahí. Sí, yo algo ahí. ¡Viene como para hacer una letra! ¡Viene! ¡Viene! ¡Dame el cambio, porfa! ¡Dámeló! ¡Cavi! ¡Por qué garripe! No, ¿me te duele? ¿Vo echás en el tobillo o no? ¡Para hacerse! ¡Dale! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, va, ven! ¡Ven! ¡Ven, el queimas gracias! ¡Suscríbete al canal! Sí, igual este lo uso yo, así que es lo mismo. Sí, sí. En este hecho lo tengo parado porque tengo que cambiar de la caja. Uhhh. ¿Toda la caja lo tenés que hacer? Sí, más o menos, porque no entran los cambios. Se puso dura y... Parado, parado, parado. Va a tener que gastarse la monedita ahí. Hasta ahí, listo. Toto. Ahí tenés que estar, chino. Muy bien, Juani. Muy bien. Muy bien, Juani. Muy bien, dale. Bien, dale, dale, dale. Chino, esa es para Demi. No hace más pase, boludo. Vamos, juega, dame el cambio. Coto. Vení, Coto. Pasa nada, yo tengo el corto. ¿Está, parito? Sí, está, está. Subido, subido. Sí. Buena, pudiendo jugada. Sí, sí. Cala, cala. Sí. Dale, Juani. Sigue. Ya, después. Pensá, 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 pensá. No, que sí, jugada ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vení, Bauti, vos tenés que estar acá, Bauti. Ahí está. La carrera se ve acá. Cuidado del costado, dale. O la anticipás o la agarra Caco. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, Fede. Buena, Buena, Buena. Eh, Nacho, pedí, Nacho, pedí, dale. Vamos, dale, Tommy, corre. Tranquilo, 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 tranquilo. Muy buena. Tranquilo, tranquilo. Vení, Fede. Vení, cerré un poco, cerré un poco. Eh, alguno, lo hago. Vení, Chino. Perdón, eh. Vos, vos, encarado. Muy bien, Bauti, vos trate. Fede, Fede. Che, y a Cosa, si le quedaron 30 equipos, una banda, no? Sí. Tiene, me parece, conoce, si... Un horario en distintas sedes. Ah... Están a full en... La tesis es de 5. Pero bueno, eso no hay que decir. O sea, a nosotros no hay que decir. No. Está bien. Igual que yo sepa, siempre fueron de horarios complicados. Sí, boludo. Sí, boludo. Sí, boludo. Sí, boludo. Sí, ojalá que no lluega, boludo. Yo perdón, porque tengo todo lo contrario. No tengo ni ganas, hombre. Pero bueno. Sí, ninguno tiene ganas, pero bueno. Sí, no. Hay que... no queda otro. ¡Vale, vale, vale! ¡No solo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Abrí! 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 ¡No esperes ahí! ¡No esperes ahí! ¡No esperes ahí! ¡Vuelvo! ¡Chaco! ¡Dale! ¡Hueblo! ¡Abrí! ¡Ey! ¡Acráte! ¡Ay! ¡Acércate alguno! ¡Se acerque! Dale, dale, ahí jú가지! ¡Juani y abrite! ¡Juani y abrite! ¡Juani y abrite! J cooperation, dos toques. ¡Ey! ¡No tenemos pelotas, pero! ¡Juemos, dale! ¡Alé! ¡Legamos a la pelota, dale! ¡Bien! ¡Abrí! ¡eeee! ¡Ey! ¡Dale! ¡Súbelo! ¡Vegino! ¡Juani! Que no reciban, marcalo de adelante, dale. ¡Toto! ¡Toto! ¿Cómo estás? Te están rebotando siempre con el tuyo, boludo. Te está rebotando siempre el tuyo, Lenano, boludo. ¡Cambio, cambio! ¡Cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio! ¡Expiren! ¡Cuando ya me marcan, no se pasen! ¡Expiren un poco! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No, Foco, no entro! ¡No, Foco, no entro! ¡No, Foco, no entro! ¡Dale, Ralo! ¡Está con tú! ¡Dale, Ralo! ¡No, Foco, no entro! ¡Oye! ¡Dale, Ralo! ¡Dale, Ralo! ¡Y la defensa también, amigo! ¡Por favor! ¡Rápido, acá! ¡Vos, Nacho! Te volcás vos! ¡Listo! ¡Vení, Nachito, vení! ¡Muédase, muédase! ¡Dale, la opción! La vuelta, subido, dale, 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 termina el gol viejo, termina el gol, dale Parado Gaby, parado Gaby, dale, parado La vuelta, la vuelta, dale Adelante, Juani, que no se te dé vuelta ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Toto! ¡Excelente, Juani! ¡Gaby! ¡Ey, Juani, tráemelo! ¡Hasta ahí, Juani! ¡Juani! ¡Ey, que no reciba más! ¡Dale! ¡Anticipalo, dale! ¡No, no, no! ¿Cómo estás, amigo? ¿Te lastimaste la rodilla? ¡Qué malo! Estamos todos lastimados. ¿Qué pasó a la rodilla? ¡Ey, caco, tuya, eh! ¿Querés agua? ¡Sácamelo, Juani! ¡Sácamelo! ¡Dale, sácamelo! ¡Sácamelo, eh! ¡Bien, Tommy! ¡Bien, Tommy! ¡Ven, caco! ¡Nacho, vení, Nacho! ¡Nacho, abrite, Nacho! ¡Todo, dale, todo! ¡Todo, Tommy, dale! ¡Ey, vení acá, vení acá! ¡Cami! ¡Da la vuelta, viejo! ¡Da la vuelta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Todo, Tommy, dale! ¡Dale! ¡Medio va, medio va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luchísimo, Nacho! ¡Vamos! ¡Ay, la puta que te parió! ¡La ganamos, dale! ¡La ganamos! ¡Venga, Gabi! ¡Vame el cambio, juez, después! ¡Dale, que está recibiendo solo! ¡Ahí pase, dale! ¡Dame, no, juez! ¡Salí, Tommy! ¡Bauti, quedate en ese lado! ¡Vamos, que mojada, amigo, eh! ¡Toto, vení! ¡Diátri, ven atrás! ¡Ciérrense! ¡Juani, Juani! ¡Traélo! ¡Eh, Gabi! ¡Gabi! ¡Da la vuelta, dale! ¡Recibís! ¡Dos toques, dale! ¡Recibís! ¡Vení, Nacho, te querés mostrar! ¡Fede, vos también! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! ¡Más cerca de Toto! ¡Diátrico! 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 ¡Es este lado! ¡Es este lado! ¡Pero ahora estás así, Nebri, porque no está atacando el chiquito! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos, Nachito! ¡Ayuda, Facu, dale! ¡Bien, nuestra, nuestra! ¡Está nuestra, bien! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Bauti, abrilo, abrilo, dale! ¡Bauti, abrilo! ¡Da la vuelta, da la vuelta! ¡Figate, da la vuelta, dale! ¡No! 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 ¡Concha de mi madre! ¡Bauti, Gaby! ¡Fijate cuando Bauti también está esperado de desplazar allá! Pero no dejes muy bien por atrás al mismo tiempo, ¿está? ¡Fijate! ¡Vamos, dale! ¡Es esa, eh! ¡Dale, Senebri! ¡Dale, dale! ¡Dale, que lo tenemos ahí! ¡Ey, Juani! ¡Está muy lejos! ¡Traedlo, eh! ¡Adelante, que está lejos! ¡Dale, dale, Caco! ¡Adelante, Caco! ¡Eso, Juani, eso! ¡Dale, Bauti, dale, Bauti! ¡Seguilo! ¡Bauti, dale, Bauti! ¡Bauti, dale, Bauti! ¡Bauti, dale, Bauti! ¡Bauti, Bauti! ¡Dale, apurálo, que no tiene pase! ¡Apurálo, que no tiene pase! ¡Traedlo acá, traedlo acá! ¡Ahí, eso, ahí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Muy bien! ¡Bien, los dos, dale! ¡Dale! ¡Voy a ustedes! ¡Dale! ¡Sí, de nuevo medio! ¡Eso también, medio! ¡Bien! ¡Bien, Gabi! ¡Bien, Gabi! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Vamos, juez! ¡Vamos, juez! ¡Vamos, juez! ¡Muy bien, dale! ¡Va, último, trate! ¡Vamos, Nachito! ¡Andá, andá! ¡Quédatelo, Nacho! ¡Quédatelo, dale! ¡Dale, Nacho! ¡Muy bien, Fede! ¡Muy bien, Fede! ¡Nacho, dale! ¿Está bien? ¡Nacho! ¿Cómo estás? ¡Está muy bien, Fede! ¡Dale! ¡Excelente, Juan! ¡Y adelante! ¡Más pegado, más pegado, Toto! ¡No recibe, dale! ¡Es eso, Toto! ¡Es eso! ¡Eso! ¡Facu, tomá la posición! ¡Cigá! ¡Toto, Toto! ¡Vacu! ¡Vacu! ¡Toto, Toto! ¡Vacu! 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 ¡Nos vemos! ¡Eso, Toto! ¡Eso, Toto! ¡Eso, Toto! ¡Eso, Toto! ¡Eso, Toto! ¡No! ¡Por favor, juez! ¡Vacu! ¡Vacu! ¡Piquero! ¡Eh! ¡No pica! ¡Dale! ¡No pica! ¡Dale! ¡No pica! ¡Dale! ¡Vení, Nacho! ¡Vamos, Fede! ¡Bauti! ¡Excelente! ¡Bauti! ¡Bauti! ¡Terminan gol! ¡Dale! ¡Terminan gol! ¡Dale! 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 ¡Gol! ¡Fue! ¡Ey! 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 ¡Bauti! ¡Bauti! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sígueme! ¡Dale! ¡Dale! ¡No había margado al inchino! ¡Dale! ¡Much! ¡A la casa! ¡Tami! ¡Puena! ¡Dale! ¡Encierto! ¡Encierto! ¡ion! ¡Dale! Ahí llega, Gaby ¡Dale! 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 Rápido, rápido, dale Una más, dale, Fede, sigue Dale, dale, seguí abriendo Solo, 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 dale Dale, dale Fede, pase al lado Dale, dale Fede, fede, pase al lado Dale, pase al lado No cortes línea, no cortes línea, pase al lado Las tres que llevamos las últimas fueron así Juemos simple, dale, no cortemos la línea Juemos el pase al lado Pero dale, más rápido La termino, la termino La termino, dale Tuya, Caco Dale, dale, dale No pica, no pica, dale Dale, dale, controla la pelota, dale, no te apuré Dale, conto de a poquito, conto de a poquito Dale, dale, Bauti, lo último, dale, Bauti Dale 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 Dale, Nacho, dale, seguí Dale 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 Dame el cambio, jueves, porfa Jueves, dame el cambio Mira, amarilla, eh Dame el cambio, juez, porfa Eh, Tommy, todas, dale Juaní, Juaní Muy atento atrás Juaní, pedira David, David Dale, dale, acá, 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 dale Rápido, rápido, dale Parado, parado, ministro Tommy, mostrate Vamos, vamos, dale Nos ordenamos, enano, todo, eh Dale, dale, cuento De adelante, Juaní, dale De adelante Caco, si va atrás es tuyo, dale Que no reciba Que no rebote, dale No juega Muy bien, Nacho Dale, dale Vamos, volvemos Volvemos, dale, dale, dale Cota izquierda, cota izquierda Cota izquierda, cota izquierda Bésodos, ahora Dice, dale, perdido Sí, sí, sí Vamos, Caco, vale Vamos, Caco, vale Dale, el último, Nacho Caco, vale Salí, Juaní Eh, saca al equipo, Abi, saca al equipo ¡Vamos!